¿Y ahí qué pasa mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo lo estoy y el día de hoy continuaremos con el backtracking de Ocarina of Time. ¡Suscríbete al canal! Y llegamos a esta zona donde será un infierno total. A ver. ¡Ay, Dios santo! ¡Dios santo! ¡Dios santo! No voy a llegar a agarrar ninguna rupia, seguro. No, espera, espera, espera. Acabo de ver una allá arriba. ¡Sí, mira! ¡Sí, sí, sí! Está esta, está esta. Ahora sí, ponte las hoverboards. Quita, 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 quita. ¡Muere! Ok, ya murió. ¡No, no! ¡Muere, muere! ¡Hazle para atrás! A ver. A ver, es que es darle en el momento preciso, güey. Ahí. A ver, pero lo complicado de esta sala es agarrar las rupias. Está bien complicado. Es un infierno. Ahí está. Espérate, 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 espérate. Yo, 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 yo sé cómo llegar a esa. Yo sé cómo llegar a esa. No caigas en la de esto, por favor. No caigas en la... Yo que te pedí que no cayeras en esa cosa. Esto se consigue de la... Espera, espera, espera. Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. A ver si funciona. ¡Ahí está! ¡Qué hubo, güey! La mejor idea del mundo. A nadie se le hubiera ocurrido. De no ser porque dije, esa la alcanzo con el gancho también. Sí lo logré, güey, sí lo logré. Bueno, por acá arriba está el cofre. Ya, hemos llegado. Vamos que completamos la zona de entrenamiento de Gerudo bien rápido. Vamos. Otra small case. Excelente. Tenemos cinco small case. Creo que esto es todo por esta sala. Ya no hay nada más. Así que creo que podemos regresar aquí. Y a ver. A ver, vamos por aquí. Nos enganchamos aquí. Y venimos para acá arriba. ¡Oh, otro lizard! ¡Ah, no, no! ¡Tiempo límite, no! ¡Tiempo límite, no! ¡Dos lizard! Ok, primero eliminado. Primer lizard muerto. Ven aquí, lizard. ¡Ah, es que esa cosa no me va a dejar en paz! ¡Ah! 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 ¡Estúpido lizard! ¡Muerto, muerto, muerto! Y ahora más me queda matar esa cosa, ¿eh? Ok, ok, ok. Entonces, bombas, bombas, bombas. ¡No, no, no, no! ¡Muerto! ¡Listo! Un nuevo cofre, ok. Vamos por la vida que ahí se aparece. ¡Surprise, motherfucker! ¡Corre, Link! ¡Ay, cabrón! ¡Sí me quemé! ¡Con cuidado, Link! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado, Link! A ver, ahora sí. Ahora toca abrir el cofrecito. Otro minuto, ¿eh? Y tenemos la sexta small key. ¡Excelente! Vamos a ver qué hay detrás de esta puerta, misteriosa. ¡Ah! Hemos regresado, ok. Muy posiblemente ya lo hayamos terminado. ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Sí le hemos dado ese ojo? No lo recuerdo, así que, por sí las moscas. ¡Ándale! ¿Qué hubo? Vamos a ver porque me di cuenta, ¿eh? A ver, ¿qué tiene? Una rupia, ok. Más probable es que también aquí haya uno, no sé. A ver. No, no hay nada. Acá también hay otro. Vamos a ver qué tiene. Ok. Flechas. No necesito flechas ya. Pero bueno, creo que estos son todos los cofres que hay aquí. Ahora podemos entrar a la tercera sala. Tenemos que resolver el puzzle de las llaves, que ya tenemos seis. Así que vamos abriendo puerta en puerta. Aquí tenemos un cofre. Contiene una rupia morada. Ok. Una purple. Una morada. Una rupia morada. Una rupia púrpura. Me trabé. Entonces entramos aquí. Y aquí tenemos otro cofre, ok. Muchos cofres. Una rupia roja. Y creo que esta es la última puerta. La penúltima, creo. Esta ya sería la... ¡Hijo de puta! ¡Me falta una! ¡Me falta una! ¿Y dónde la encuentro? ¡Oh! A ver qué contiene este cofre. Flechas. No necesito flechas. Necesito la última small cake. Donde está, déjenme decirles que no me acuerdo, pero me falta una small cake. Así que va a tener que hacer un gran recorrido por todo el maldito lugar. Para poder encontrarla. Y va a estar bien complicado eso. Porque es recorrer todo otra vez. Bien que ya lo habíamos recorrido casi todo. Yo pensaba que ya las teníamos todas. A ver, pero ¿por qué me muestra esto? A ver. ¿Hay algo aquí acaso? ¿Será que me equivoqué y sí hay algo aquí? No, no hay nada. ¿Algo más? ¿Nas a la principal? ¿Nada? ¿Por acá tal vez? Algo que no haya visto, porque me falta una small cake. No, mira, aquí ya. Aquí ya está todo. ¿Algo en el techo? No. Aquí ya tenemos todo. De aquí ya tenemos todo. ¿De acá tal vez? No sé. ¡Ah! La parte de allá arriba. Sí es cierto. Se me olvidaba. ¿Cómo puedo llegar allá arriba? Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo cómo llegaba. Pero ahí ya está la small cake. Ahí ya está la... Puñetas. Ahí ya está la small cake. ¿La vieron? Ahí ya está. ¿Cómo se llegaba, güey? ¿Cómo estás a la verga? A ver. El problema es que no me acuerdo cómo se llegaba allá. A ver. Me engancho. Y ahora... Es... Ah... Ah... No llega. Es que no llega. Ay, me voy a equipar las hoverbots. No me acordaba de esa llave, güey. De hecho, yo creo que nunca aprendí cómo llegar allí. Ni aún con la serie de M gameplays de Zelda, güey. Creo que no me aprendí cómo llegar. Ya me voy a morir. No tengo hadas. Excelente. Otra vez las muertes apuntadas para ocarinar. No lo quería apuntar, pero bueno. Con las hoverbots tengo claro que no puedo llegar. Porque está muy lejos. Ni con una rodada llego. ¿Pero cómo se llega allá? ¿Cómo se llega? A ver. Aquí ya resolvimos el puzzle. El puzzle, sí. A ver. Una puerta. Algo que no hayamos visto. Algo a lo que no hayamos entrado todavía. Allá arriba. Entramos allá arriba, ¿no? No, ¿verdad? Ok. Entonces tengo que volver a dar una vuelta, ¿verdad? Porque no hay dónde engancharse. Sí. Ah, puta madre. Ok, chicos. Ya llegamos. Ahora sí. Creo que es por esta puerta a la que no entramos, según yo. A ver. Según yo no entramos. No, vean. No entramos. A ver, ¿qué hay aquí? La small cake que nos faltaba. Y ahí hay otra small cake. No es como llegar ahí. ¿Es otra pared invisible? No. ¡Oh, sí! Hay algo ahí. ¿Y acá abajo qué hay? Ok, el cofre. Ok, entonces se llega por aquel lado. Ok. ¿Sabe Dios qué habrá allí? Lo que nos importa es llegar hacia allá. Tenemos un chingo de tiempo, ¿eh? Hay muchas cosas que no hice a lo largo de la serie, güey. O sea, todo esto está bien chingón, güey. No llegamos a esa llave, pero por lo menos encontramos otra llave. Así que ya podemos ir a abrir la puerta final para conseguir el objeto por el cual estamos trabajando duro. Así que vamos por él. Entramos aquí. Entramos por acá. Bueno, no entramos, sino que venimos por acá. Y regresamos a esta sala donde se nos explicó que debíamos ir buscando y buscando. Hasta llegar a el cofre. Que es justo lo que vamos a hacer el día de hoy. Así que venimos por acá. Entramos aquí. Y esa es la última puerta, ¿no? Entonces vamos a la última puerta. Y ya con esto, esa sería la última puerta. Y hemos llegado. Así que lo único que toca es abrir aquí. Que abra aquí, mis queridos amigos. Mis queridos compadres. Mis queridos youtubidentes. Las flechas de hielo. Flechas que pues acabamos de obtener. Y pues son flechas las cuales son capaces de congelar casi todo. Bueno, congelan alguna que otra cosa. Y pues esto era por lo que hemos estado en esta mazmorra a lo largo de un buen tiempo. Son asombrosas y pues no sirven para nada en el juego. Simplemente están ahí por si te las quieres acabar al 100%. Pero por lo menos sabemos que sí las podemos obtener. Y que no decepcionamos a M Gameplays. Porque cuando yo jugué Ocarina of Time y lo acabé por primera vez. No conseguí las flechas de hielo. Volví a jugar. Conseguí las flechas de hielo. Y dije, sería bueno para la serie Backtracking ir por las flechas de hielo. Y oh sorpresa, aquí las tenemos. Fueron por lo que hemos estado trabajando duro a lo largo de esta mazmorra. Buscando llaves, trabajando duro, venciendo enemigos. Y ya tenemos las flechas de hielo. Pero ya completamos la mazmorra. Ya lo demás son pasos de corazones. Misiones de las máscaras, güey. Son mamás así. Así que podemos decir que pues esto sería todo por este video, por lo menos. Así que pues espero que el video de hoy les haya gustado. Si fue así, no olviden regalarme un pulgar arriba. Suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Se las estaré dejando aquí abajo en la descripción. Y pues nada, ya se lo saben. Yo soy Omar. Esto es Gaming con Omar. Link y yo, junto con Epona, los estaremos viendo. Hasta la próxima. Chao. Gracias.